Lateral que va a ser Ramírez Agudelo. Se mueve Colito en el área solamente China. Ahora también acompaña Romero con la marca encima de Caín Farah. La hicieron bien, a ver quién hace. Viene el centro atrás, le va a quedar a Romero. Gol. De Fénix. Aparece Romero para cerrar. Una buena salida desde el lateral, se durmió Estudiantes. Y Romero, la cava abajo contra el palo. Nada que hacer para Pucheta. Gana Fénix, 1 a 0. Imagino que se celebran Vicente López, también en Saavedra. Está ganando la visita. Está atado Estudiantes. Un lateral a la espalda del lateral derecho, valga la redundancia. Centro al corazón del área. Y el remate furibundo de Romero, inatajable para Pucheta. Hacía mejor las cosas Fénix. Había bajado en su intensidad y lo gana 1 a 0. Muchísimo en Vicente López y en Saavedra Daní. En esta intención táctica de ser corto de Copriva, jugó con 3 en el fondo. Le comieron la espalda por la izquierda. Un centro. Romero pudo. Y ahora viene Estudiantes con todo, Pablo. Le va a quedar la pelota a Fara. Rebota Altamirano. ¡Gol! 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 De Estudiantes. Aparece el goleador. Todos reclaman la posición de Altamirano. El remate del 9 después de la respuesta de Rodríguez. Sobre el disparo de Fara y Altamirano empatan rápido el partido. Ahora en 24. Los tenemos 1 a 1. Un remate con el alma de Fara. Para mí cuando parte el remate de Fara está inhabilitado Altamirano. A ver, cuando parte, inhabilitado. Totalmente inhabilitado. Estaba en el pillo. Salió toda la defensa de Fénix. Tenía que haber sido invalidado. Salió rápido. A mí me parece que hay error de línea. Altamirano pone parda. Jaime maneja los tiempos de Estudiantes. Tiene la chance del partido más. Con estos resultados el equipo de Pogoteco Prima de convertirlo. Ahí va el giro. A ver el remate. Cuando remata y tiene la mano. Tiene la mano bien por el árbitro. Tiene la mano en una posición inadecuada. Hay penal para Estudiantes. Por la mano de Simeoli. Le va a pegar Altamirano. El partido 1-1. Están empatando Colegiales y Platense. Estudiantes necesita el triunfo. Está a tiro de la victoria. Ahora 26-40 le va a pegar Altamirano. El árbitro que advierte para que no haya adelantamiento de Rodríguez. Una expectativa tremenda ahí. En caseros. Se define la B-Metropolitana. Lo quiere poner nervioso Rodríguez. Lo charla Altamirano por la ubicación de la pelota. Momento dramático. La definición de la B-Metoro. Reacomoda Altamirano. ¿Fuerte o un costado? ¿Qué decís? Para mí fuerte. Para mí fuerte, ¿no? Por cómo está la situación. No, dudo el árbitro. Pistó mano de Simeoli. Que fue amonestado, Juan. Así es. Amarilla para el defensor. Le va a pegar Altamirano. 27 minutos. Y el partido 1-1. La orden del árbitro. Va a ir Altamirano por el segundo. Altamirano. Altamirano. Gol. Estudiantes. No le pegó bien a Altamirano. Amortiguó el remate a Rodríguez. Pero celebra el pincha. Gol de Altamirano. Gol de qué? Gol de ilusión. Gol de expectativa. Gol de campeonato. Gana Estudiantes. Derrota 2-1 a Fénix. A esta hora empate a Platense. A esta hora los 2-64. Así se define la B-metro. Estallido en el estadio Ciudad de Caseros. Lo hizo Altamirano. Gana el pincha 2-1, Barreto. Gol de goleador. Al fuerte, al medio. Mal pateado. No puede contener Rodríguez. Estalla Caseros. Sueña con colegiales. Estudiantes en...